Este niño no fue a la escuela porque le quedaba lejos Yo enseño a leer a su abuelo como recuerda a sus viejos De chulada ya en la palma, este niño era travieso Su infancia fue de ranchero, de sorpreso me orgulloso Comprando chivas lechera, ahí empezó su negocio Miren como son las cosas, ahora es hombre poderoso No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente En el rancho allá en la palma, el viejo se sonría al verle Con un conjunto norteño siempre será recibido Con esta banda tocando sus canciones y corridos Que retombe la tambora, que disfruten sus amigos Su nombre no se los digo y está de sobra vendarlo Es persona muy humilde y muy sencilla al tratarle Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle Ya con esta me despido y no tardo en regresar Pa' que canten los cachorros del espeló Baltazar El corrido de los anchos también le gusta escuchar Así dice un viejo dicho, cada mocho a su bastón El mi canto no es el caso, si le canto a mi región Solo quiero que conozcan ranchos que han sido de acción Es todo mi Sinaloa, de fama internacional Por todo lo largo y ancho, tus valientes hallarán Solo nombraré unos ranchos, pegados a Culiacán La higuerita y lo de Duarte, amata ni vino ramas El cedrito y el melado, limón flechas bebe lamas Donde hay hombres dragados, que saben tratar la rama Los vasitos vizcaínos, las tapias y el talayote Del salado a San Francisco, del collonqui hasta el zapote De las mil pasaba cata, es raro el que siembra elote San Alona y San José, arroyo grande en la higuera Las lomas y el badondo, los mayos también cooperan De las juntas bajan kilos, que mandan pa' la frontera En Imala y Mezquitita, el pozo y agua caliente La cuesta tomó en su rancho, tierra de puro valiente Cuidan todos sus pedazos, con puro fierro potente Que linda se ve la sierra, en verdad que es un encanto No solo cosechan hierba, de amapolas sacan llanto Si no hay pa' la banda velas, llevan al altar de un santo Adornan a Culiacán, con puras trocas perronas Bajan de distintos ranchos, el rumbo de San Alona El gobierno busca un hilo, y si lo haya no perdona Me faltaron muchos ranchos, que no alcancé a mencionar Ustedes sigan sembrando, malverde los va a ayudar Despisten siempre el maíz, pa' los elotes probar Voy a cantar un corrido, de dos plebes atrevido Pasaban haciendo bromas, por toditos los ejidos Tomando coña del bueno, con toditos sus amigos Se festejaba una boda, en el rancho de la mora La música viento libre, a petición de la novia Querían que el viento llevara, la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se imitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del recodo También música norteña, Juanito el de los cachorros Llegaron los invitaron, a sentarse en una mesa El mesero les pregunta, quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta, a mi traime esa princesa Su compañero le dice, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso ni Dios lo perdona, es matrimonio bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia de un brazo, y tiro un balazo al viento Así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Así acabaron las bromas, de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, allí tiene a los cachorros Tener tres días con tres noches, con la banda del recodo Pensaba hacerte un corrido, pero no de esta manera Que lo cantaras conmigo, antes de que me muriera En todo fuiste el primero, me ganaste la carrera Aunque muy tarde te lo hice, hoy te lo estoy dedicando Ojalá y donde te encuentre, que tú lo estés escuchando De todo y tu corazón, te lo compuse Fernando Fuiste un muchacho bueno, de esos que no hay donde quiera No te mereces la muerte Y menos de esa manera, ya no te verá pasar La loma de Rodriguera Aquel grito tan alegre, no lo vamos a escuchar De aquel muchacho tan bueno, que no se sabe arrajar Qué lástima que ese día, ni uno pudieras tumbar No presumías de valiente, fuiste su nombre completo En el panteón de las flechas, sepultamos tu fereto Aunque no está muy profundo, se llevo tus veinte metros El 10 y 12 de mayo, no los vamos a olvidar Quedó un abrazo pendiente Que no le pudiste dar A tu madrecita linda, quien no deja de llorar Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Con la vida, con la vida, con la vida, con la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, por el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Te llorarás, llorarás, mientras te acostumbres a ver Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se caigan Siempre les quise cantar Suerte que a la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que mueren, que para siempre se van Recen por los que se quedan, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, por el último adiós de este mundo No me llores que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Y ya llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonito pan de ojitos, me los quisiera llevar Que bonita está la tierra para sembrar el frijol Si la riega está bueno, si la abona está mejor Con los rizos de tu frente me mandas desamarrar Si los rizos se revientan, tus brazos voy a dar Que bonito pan de ojitos, de quién son, de quién serán Me gusta lo negro de ellos y la joven que los trae Que bonito frijolito, frijolito enredador Que desconectan esa guía con que enredaste mi amor En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va de embarcación Que bonita chupa rosa, la que acaba de volar Se parece a un amorcito que no he podido olvidar No más una vez la vi y ya la vuelta a mirar Ojalá y de mí se acuerde como yo me dé acordar Yo quisiera que volviera y que nunca más se fuera Y con su linda boquita muchos besitos me diera Buena boquita chupa rosa y no deje de volar Anda y dile a mi amorecito que no me vaya a olvidar Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí ceguitas Estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño, el cariño, el cariño, el cariño que me daban Lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero, hoy espero que regreses Que regreses, para que me des, para que me des besos y caricias Extraño tus besos, extraño tus caricias Y aunque estés lejos yo te siento aquí ceguitas Estoy esperando, estoy esperando que regreses a mi lado Para que me des, para que me des besos y caricias El cariño, el cariño, el cariño que me dabas Que me dabas, lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero, hoy espero que regreses Para que me des, para que me des besos y caricias Música La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás Música La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música Hay que decir verse un santo, si a toditos por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada Música Y el día que me la quiten, no voy a llevarme nada Música No voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual Música Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música Música Nadie sabe cuanto tiempo, tenía cargando amarguras Música Como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras Música Se le vinieron los años, y en su rostro, un alma deja Música Que transformó su sonrisa, tan solo, por una mueca Música Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Música Ni de que adiaran mis rezos, su nombre voy pronunciando Música Por señas, tiene ojos tristes, querido su corazón Música El viejo y del pelo blanco, su mirada, puro amor Música Es el señor de las canas, que en las buenas y en las malas Música Siempre supo responder Música Fue pobre ya por su infancia, tuvo un poco de ignorancia Música Pero la logro de mí Música Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Música Y de que adiaran mis rezos, su nombre voy pronunciando Música Andador, de mil veredas, de pueblos y hoy viejas Música Donde acabaron sus años, donde acabaron sus penas Música Música Si les gusta o no les gusta, yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadita, a ver quien diablo reclama Así le dije a mi chula, anteayer por la mañana Música Música Mi chula me contestó, tú en mis sentimientos mandas Para todo lo que digas, tú das la última palabra No más cumple lo que dices, y de eso ya más no se habla Música Música Yo le cumpliré a mi chula, y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobresuerte Vaya consiguiendo el cura, y que cueste lo que cueste Música Música Y nunca me abandona, si mi chula se arrepiente Yo cumplo con mi persona Música Yo le cumpliré a mi chula, y aunque me cueste la vida Mi palabra es escritura, y lo que me sobresuerte Vaya consiguiendo el cura, y aquí también hay billete Música Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Música Quedó mi ranchito triste, que abandonada, y a mi labor Música Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Música Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Música Ay, corazón que te vas, para nunca volver Música No me digas adiós Música No, te despidas de mi, si no quieres saber De la ausencia del dolor Música 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 Y a los ojos negros, que me brujaron con su mirada Música Si nunca lo hubiera visto, no fueran causa de mi penal Música Música Ay, corazón que te vas, para nunca volver Música No me digas adiós Música No, te despidas de mi, si no quieres saber Música De la ausencia del dolor Música 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 Cuanto me gusta ese rancho, por eso seguido vengo Música Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Música Música No vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Música Quisiera ser gavilán, y que tu fueras paloma Música 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 No vivo donde vivía, ahora vivo en un estero Música A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Música Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero Música 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 Dime con esa boquita Música Si me has de corresponder, te daré todos tus gustos, siempre que seas mi mujer Música Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Música Música Voy a cantar un corrido, de un amigo de mi tierra, mataron en Copalquín, a un valiente de la sierra Música Música Por la mañana, te dijo así a sus criaturas, me voy para Copalquín, a arreglar unas facturas Música 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 Conmigo tienes dinero, conmigo tienes dinero, el que tu quieras gastar Música 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 Vamos María, vamos María, que me hagas compañía, a comer frijoles, tal vez me hagas tortillas Música 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 Con una bala jugada del destino traicionero Y iban a pensar que la muerte iba con ellos Y antes de aterrizar la violeta cayó al suelo ¡Capa, chapo! ¡Capa, vialito! ¡Capa, vialito! ¡Capa, vialito! ¡Qué noticia tan grande y muy fiel sucede! Se siente su ausencia tan bien el silencio Pero en los negocios no hay duda de eso ¡Capa, vialito! Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Cantaban canciones, cantaban corridos Que son los dos vicios para despedir un amigo Dos vicios tengo en la vida No soy dinero ni fama Dos vicios hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo Y la sacan de una dama